Emprendedores por naturaleza Emprendedores por naturaleza es una iniciativa de nuestra institución para apoyar a emprendimientos que se encuentran dentro del área natural protegida y su zona de amortiguamiento para poder mejorar sus procesos o para poder mejorar la producción dentro de las actividades que ellos desarrollan. Siempre las comunidades hemos estado sumido en la pobreza y ahora nos da la alegría de que este fondo va a apalancar las actividades que son sostenibles y que es muy bueno para poder llevar la economía, la alimentación, el pan de cada día para nuestros hijos. Hoy ese incentivo nos va a dar más mejoramiento para vendernos el Huicungo. Nosotros como mujeres estamos ya contentos con eso para salir más adelante todas para mejorar el producto de Huicungo, para vender más mejor, la calidad, todo eso. Todo el apoyo que nos da el Estado que sí nos fortalece a implementarnos en las necesidades que realmente tiene nuestra comunidad. Quiero agradecer infinitamente por el apoyo que nos dan a las comunidades Uno, a Forest Plants, a USAID y al Servicio Forestal de Estados Unidos, al CERNAN, a FIMAT y a IDER por darnos esa fuerza y esa oportunidad de ser emprendedores como comunidad. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.